Un par de veces me han traicionado, por eso estoy en guardia y bien preparado Ten cuidado, no te pongas alzao, te dejo sentado, comienza el round Esto es un knockout pa' los haters, pa' los que me odian, detestan que sigo avanzando Esto es pa' lo envidioso pa' todo, regalo pa' todo lo envidioso Un knockout pa' los haters, pa' los que me odian, detestan que sigo avanzando Esto es pa' lo envidioso pa' todo, regalo pa' todo lo envidioso Hablan de mí, yo no hablo de ustedes, eligen criticar pero hacer algo así no pueden Sé que les duele, que suene y que pegue, sé que no quieren que la Biblia se eleve El que quiera que se tire la peli